Creo que es momento de empezar y decir hola a todo el mundo, por fin se me hizo jugar este juego. Puedo saltar desde aquí. No podía. Uy, 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 espérate, espérate. Vamos a hacer exceso de velocidad. Ay, me encanta, ya le agarré al lado. Uy. ¿Cómo atacó? Ay. ¿Cómo atacó? Ay. ¿Cómo llegaste allá? ¿Para si le está haciendo daño o no? No, ya, 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 no te le dije fácil. Ups. ¿Para dónde más llego? ¡Ocla! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Por fin! ¡Mira eso! ¡Toma! ¡Oh! Y era el punto débil Lo que no me quedó claro era el punto débil Usando la espada Señala... ¡Ah! ¡Ya vi algo! ¡Oh! Dijo que era lento Esto no es lento Muy rápido para mí Tengo una idea ¡Súbe! ¡Súbe! Veamos la forma ¡Ahí empezamos! ¡Oh sí! ¡Los han coloteo bien padre! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Para la actual luna! ¡Muchas pedazos! ¡Ah! ¿Qué lo hubiera dicho? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ándale! ¡Uh! 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 ¡Ay! Y la verdad estaba como que pensando ¡Oye! ¡Se fue rápido! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pared! ¡Oh! ¡Vi algo! ¡Gagartijas! ¡Recuerda los botones! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Dios mío! ¡Llevan una armadura! ¿Qué de todo esto son una armadura? ¡No! ¡Hasta la gente que estaba viendo esto se fue! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya me siento un poco más un poco ¡Ya! ¡Deja de repetir eso! ¡Oh! ¡Sí podía subir! ¡Sí podía subir todo este tiempo! ¡Lo sabía! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Puesto puede! ¡Ah! ¡No te suelte! ¡No te suelte! ¡Tardamos una eternidad para estar aquí! ¡Hija de repetirse! ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Nos costó! ¡Ale, deja caer esa arma! ¡Ahí está! ¿Qué? 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 Ya, por fin llegué a este punto Ay, creo que ya lo vi ¡Ay, caballito, espérate! Ahí está ¡Ay, caballo, no! ¡No, no, no! ¡Sí, huye! ¡Pesco, pongo, pesco! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Toma! ¡Esto! ¡Ay, no le quité nada de vida! ¡Hay más de un punto, por lo visto! Creo que... ¡Ay, ay! ¡Ay, cosí! Casi me caía ¡Eso, bebé, alócate! ¡Ay, cosí! ¡Shakira, Shakira! ¡Ay, bueno, no me aprocha! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, era aquí! ¡Sí, era aquí! ¡Ah, este era su punto! ¡En su punto! ¡Oh, no, manches! ¡Toma la... ¡Ah, este parece un ave! ¡O un lagarto! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡Ay, cómo salta! ¡Oh, pachis! ¡Puedo moverle! Bueno, ahí creo que viene un coloso ¡Ay, qué coloso! ¿Y cómo voy a llegar allá? ¡Ay, si es una águila me va a agarrar como si fuera un pescado! ¿Quién puso el nombre de coloso en el juego? La verdad no estaba exagerando ¡Sí que son colosos! Ok, llamé su atención Pero, ¿con qué finalidad? No puedo volar No puedo lanzar bombas ¡Uh! ¡Viene por mí! ¡Ja, ja, ja! Lo sentí muy cerca ¡Ahí viene! ¡Encorajunado! ¡Oh! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ya me había subido! ¡Perfecto! ¡Ya me vas a encolotear! ¡Y yo, encoloteado! ¡No! 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 ¡Tengo miedo! ¡Ahora! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Uh! ¡Ay, no, mis amigos! ¡Toma! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Vamos! 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 Creo que este es el último punto Creo ¡No era el único! ¡Lo sabía! ¡Había otro! Es que así sin querer me acomodó en el punto ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ahora! ¡Uh! 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 ¡El quinto! ¡Ay! Tengo que decírselo al caballo ¡A ver! ¡No puedo saltar! ¡Sí puedo saltar! ¡Uh! ¡Ups! ¡Ay! ¡Era una laguna! ¡No estaba profundo! ¡No! ¿Cómo voy a avanzar? ¡No! 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 Bueno, un rasponcito sin nada más O sea... ¡Ay! ¡Mira! ¡Pero qué se supone que tengo que hacer! Si yo fuera un punto débil ¿En dónde ni me encontraría? ¡Resiste! 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 ¡Ay! ¡Cómo dejan las piruetas que dan! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Eso! ¡Tumba del gigante! Y bueno... Entonces de mi parte sería todo ¡Saludos a todos! ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!